A la hora de la niña bonita, 15 minutos del primer tiempo del partido está 0 y 0 Viene la pelota para Pablo Caballero por la mitad del terreno Da un rodeo y la saca desde la derecha a la izquierda para Cayetano La jugó encortada entre líneas para Camarda Descargó para que aparezca Mauche, sin embargo pierde la pelota Le gana Alex Silva, la pelota pasa por Asconegui y va saliendo Progreso Viene el juego a la derecha para Lucas Morales La domina el volante, la soltó muy bueno al medio Y atención que viene el paso para que corra Roldán Arranca por el sector izquierdo, lo viene a perseguir Luis Morales en la marca Se frena ahora Roldán con el esférico, tiene que retroceder unos metros La saca atrás, aparece para controlar la pelota allí Martín Marta Pasa el esférico por Danilo Asconegui y vino cortito a la derecha para Lucas Ferreira La va soltando a tres cuartas canchas para Alex Silva, quiere girar para pasar Ahí está doble marcado finalmente Morales entregando la pelota al medio Maneja el esférico, Progreso vino para Andrada Andrada la sacó del centro a la izquierda para Rodrigo Rojo Rojo engancha, es muy zurdo, enganchó de la izquierda hacia el centro y pasó La va soltando a la izquierda ahora, atención para Gótemán, viaja al centro para Alex Viene... ¡Gol! ¡Gol! De Progreso a Alex, apareció a Alex por el segundo, para haberle cuidado En una pelota que movió muy bien Progreso De centro a la izquierda, rojo Fue el que le puso a izquierda la jugada, vino la pelota hacia un costado Viajó al centro y lo marcaron muy mal al centro delantero Y Alex, a los 17 minutos del primer tiempo, marca el tanto de apertura Hasta ganar Progreso en Jardines Alex, autor del tanto, gana Progreso en gozo Y está bien con el trámite del partido La jugaba por la izquierda, muy bien la hizo rojo Después vino el centro y apareció Alex Muy descuidado por detrás de Guillermo Rodríguez Que llegó tarde al cierre, tampoco pudo hacer nada El guardameta de la IASA Se pone en ganancia Progreso Créanme que está bien Jugaba mejor y está 1-0 arriba en el marcador 4, la radio del fútbol Bueno Cayetano apoyó al arquero Pero no se equivocó La jugó mal y vino para Gotemar Iba a progreso por el segundo La pelota a la puerta del área Atención, vino para Ayes Golpe de cabeza en la peinó Y está Morales Tiró Gol Gol De progreso Lucas Morales castigó de derecha Carísimo el error del arquero Perdemos Que la jugó mal por bajo Robó la pelota a Gotemar Vino el envío levantado para el área Peinó a Ayes Y después Morales Lucas Morales le dio fuerte y con dirección Para anotar el segundo tanto del conjunto de Gaucho 37 minutos, primer tiempo duplica distancias Progreso por Lucas Morales Y desde aquel error del arquero 2 a 0 El error Garrafal allí del guardameta Perdomo La pelota comprometedora al medio Se la dejó en los pies El cambio hacia la derecha Allí para que Morales le pegara de emboquillada Para poner la pelota en el parante derecho lejano de Perdomo No hay caso hasta poco liga, no Biagio Porque cambia al arquero Para ver si Morales le daba más Para ver si Perdomo le daba más seguridad Y le comete este error Garrafal aquí en el primer tiempo Que de a poco le va a ir cerrando el partido Progreso es más que Sudamérica Y por si algo faltaba comete errores O horrores tan groseros como estos que se pagan caros Gana Progreso Sudamérica no da pie en bola La 54, la radio del fútbol Bueno, viaja el pelotazo para la última zona De Buzón, peinó a Ayes Mira la pelota ahora para Roldán Puerta del área, está el tercero Mira Roldán al arco ¡Gol! ¡Gol! Lo progreso la bola del Roldán Se quedó con una pelota dividida Que había peinado Ayes Y que la verdad tampoco era una incidencia de gol clara Sin embargo Llegó para rematar Roldán Le dejaron el claro Se le fabricó el espacio El arquero Perdomo estaba a la línea de sentencia Y prácticamente un penal en movimiento Encuentra al número 18 Sacudiendo a la derecha y poniendo el tercero Casi 43, primer tiempo Muy cuesta arriba El partido para Sudamérica Roldán el tercero Tres en el partido Y comienza a liquidar temprano El partido del equipo de Progreso Aquí en Jardines Increíble como Guillermo Rodríguez No pudo en una pelota dividida Cayó De forma increíble Y después Roldán Que lo ejecutó Un bombazo tremendo Nada que ver en esta Para Perdomo El 3 a 0 de Progreso Créanme que ha habido una diferencia Física Futbolística De concentración De actitud Que ha sido Bueno Lo que hemos visto en la cancha Es prácticamente Liquidar muy temprano El partido Hay mal humor Incluso en Sudamérica Cuando las cosas no salen No hay vuelta Gana Viene El gaucho Aquí en Jardines Por tres goles La 54 La radio del fútbol Acá robó la pelota Morales Que lo peló Rodríguez Rojo Se va a Morales Para el área Tocó por un lado Por el otro Lo jugó al medio Viene Camargo De Taco Quería jugarla Para el área Para el arco Y en definitiva Quedó pidiendo una mano Que no va a dar retro Se ha perdido La chance Del descuento Sudamérica Desbordó muy bien Morales A toda potencia Después de haber robado La pelota Camargo Había quedado de espaldas Al arco Cuando vino El centro de la muerte Quiso definir de Taco Todos Se quedaron pidiendo Una mano Del defensor De Progreso De la retro Dice que no hay Y entonces Los gauchos Del pantano Se han salvado una vez más La casa Viene Progreso La pelota Viene en medio ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! De Progreso Ayes Ayes Apareció para definir La jugada más vieja Del fútbol Y la más efectiva El desborde Y el centro de la muerte Con el desborde Se fue el defensor Y también el arquero Perdón Que salió a chicar Y tras el toque Al medio Ayes Con el arco Desborde Sigue de fine Para anotar el cuarto 7 minutos Segundo tiempo Progreso gana 4 a 0 Sudamérica La historia Está sentenciada Miro la pelota Hacia la derecha La va controlando Echeverry Jugó cortito Para Morales Tocó Y fue buscar Venía para Pereira Lo anticiparon bien Y va la contra De Progreso Con Ayes Sin embargo Se le planta Adelante Echeverry Se queda Con la pelota El zaguero La va soltando Por la mitad Del terreno Para Bruno Jiménez Desde el disco Central De la cancha Coloca el pelotazo A la izquierda Muy bueno Para que la baje Barán Enganchó Prepara el centro Viene el envío Por abajo La sacaron a media Le quedó Olivera Tiró Gol Gol De Sudamérica Pablo Olivera Sacude la zurda Desde la puerta De la área Un buen remate Que se mete Contra el horizontal Que deja sin asunto Al arquero En Abuel Suárez Y que inaugura El marcador Para el dueño De casa Lejos aún En las cifras Pero con la ilusión De ir De buscar De achicar Se cuenta Sudamérica Cayó el gol Del melense Pablo Olivera Minuto 17 Segundo tiempo Ahora el partido Está 4-1 Bueno Va cruzando Lentamente La cancha Jonathan Barbosa Para darle Una jornada gris Todavía con Chile encapotado Da la sensación De que hasta mañana Inclusive estaremos En estas condiciones Climáticas Vendrá el envío Estamos En 19 del segundo tiempo Llega al centro El primer palo La saca Camarga Para Sudamérica Ahora complementa Olivera La controla Y la jugó De taco Y viene para Pablo Y arranca el contragolpe De Sudamérica Pica Barán Pica Camarga Y otra vez Vauché prepara Entre cuartas canchas Levanta el centro Para el área La saca Correjo a medias Le quedó a Camarga Señora Le quedó a Camarga Rebotó Otra vez Camarga Es un gol 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 De Sudamérica Camarga Camarga Por insistente Por tosudo Por ir a todas Le dio al arco Casi contra el clavo Y en el rebote Estuvo más despierto Y más vivo que todos Sacudió la zurda Y vuelve a inflar La red El arco De Manuel Suárez Segundo gol De Sudamérica En dos minutos Los goles Y ahora el equipo Del Tampa Viejo Está dos goles abajo Gana progresa El partido Pero 4 a 2 Camarga Previo a la insistencia El partido Está 4 La 54 La radio del fútbol